La verdad, todos ustedes son demasiado buenos. Son gente muy noble, responsable y tan atentos conmigo. Me hacen muy feliz. Su lealtad es inestimable. Todos sus actos y sus palabras son muy cálidas. Pero son leales a la persona que yo solía ser. Era a ella quien admiraban y seguían fielmente. Por eso tengo tanto miedo. Quiero mejorar todo lo que haya en la escuela. Pero me da miedo no ser capaz de hacerlo como soy ahora. Me da tanto miedo fracasar. Me da miedo que los critiquen y los juzguen a todos por mi culpa. Me da miedo decepcionar sus expectativas. Lo siento. Debería salir a la escuela. Me da tampoco a la escuela. Me da como el colegio. Me da el alino que yo leía. Y de hacer una prenda y escribir con el libro. Estaba de ser tan平安os. Oh, quizás sería mejor que dejara de ser la presidenta y fuera a clases como un estudiante normal. Podría leer libros y tomarte mientras los dos platicamos. Irma-san, si tú le dices a mí ahora, tú siempre, tú y tú. Eso es lo que es el pensamiento, no es un sueño. Oh, escucha, Irma. Si tú quieres aceptarme como soy en este momento, no me importaría quedarme contigo para siempre. Eso es un ideal, no una ambición. El pensamiento y el pensamiento son diferentes. El presidente ha dicho eso a mí. Eso es algo que una vez me dijiste en persona. Tú siempre persigues todo lo que ambicionas. Inspiras confianza. Afrontas cualquier obstáculo que encuentras en tu camino. Creo que eso es lo que admiraban todos de ti. Debes hacer lo que de verdad en el fondo deseas hacer. Si ya no quieres seguir siendo la presidenta, puedes dejar de serlo, Ameri. Además, los otros ya lo dijeron, que no seguían solo a la presidenta. Ameri-san, que no te preocupes. Soy torpe y no sé dar órdenes. ¡Todos ayudaremos! ¡Todo bien! ¡Puede la cara! 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 Tranquila. Y ya no bajes la cabeza. Tu corazón es lo más importante. Y eres una mujer... ...persiguiendo un hermoso sueño. ¡Puede la cara! 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 ¡Sí! ¡No lo llamo! ¡Yo voy en el camino! ¡Puede la cara! ¡Escucha, Iruma! ¿Sí? ¡Prometo que haré lo mejor que pueda! ¿Puedo apoyarte? ¡Muy bien! ¡Puede la cara! con tu apoyo? ¡Por supuesto!